La construcción de Iachay y la gestión educativa en ese centro, la gestión administrativa en ese centro educativo, aparecen llenas de irregularidades, como denunció el secretario de Educación Superior Augusto Barrera y el propio presidente Lenín Moreno. Hoy, el gestor de la ciudad del conocimiento refuta esas denuncias y da sus propias explicaciones. Francisco Garcés nos informa. Según el gobierno, en la construcción y gestión de Iachay hubo irregularidades. ¿Un ejemplo? Cada metro de hormigón usado en Iachay habría costado 381 dólares, mientras que la Cámara de la Construcción de Quito lo valora en 182 dólares. Héctor Rodríguez fue el mentalizador del proyecto Iachay y gerente de Iachayep, empresa encargada de gestionarlo. Él dice que esa información es falsa. Se contrataron y se pagó menos del precio referencial otorgado por la Cámara de la Construcción de Guayaquil, por la Cámara de la Construcción de Pichincha, por la Cámara de la Construcción de Imbabura. Justifica también que cinco edificios hayan quedado a medio construir y hayan sufrido deterioro. Afirma que por falta de recursos las obras se paralizaron en 2015. Que existan 743 funcionarios y solo 1,100 estudiantes también tiene sentido, dijo. Iachay es un parque tecnológico, no debe verse como una universidad. Iachay administraba la creación de una ciudad nueva que aspira a albergar cerca de 200 mil personas. Contrario a lo que asegura el gobierno, dice que sí hay inversión y 20 empresas esperan firmar contratos por 289 millones. Informó que hasta estaría en marcha la inversión comprometida para la instalación de una fábrica de autos eléctricos. La fase de prototipado está todavía en marcha, todavía vamos seis meses de firmado el contrato. En esos seis meses se ocuparon 20 ingenieros dentro de las instalaciones de Iachay bajo un estricto sigilo de propiedad intelectual. Ante las dudas generadas, Marta Roldós, integrante de la Comisión Anticorrupción Capítulo Guayas, dijo que la investigación del tema debe profundizarse. Desde la compra de los terrenos hasta el armado del proyecto, los mega sueldos de gente que no estaban aquí, cosas que ya fueron denunciadas, los sobreprecios. Hay que investigar a la universidad, hay que investigar a la empresa pública, hay que investigar al señor René Ramírez, hay que investigar a Rafael Correa Delgado. En la asamblea también se iniciaron investigaciones y por lo pronto Dayana Paz Ley de Creo, la socialista Silvia Salgado y Luis Pachala de Suma anunciaron que llamarán a comparecer al exsecretario de Educación Superior, René Ramírez.